pero me etiquetea, me manda la entrevista por mi instagram hoy tu ven, estamos juntos, yo de Brasil, parame aquí en Colombia yo voy a lanzar como Garocinha de Brasil, yo falo con vos bailes, ¿entendió? si te entendí, te amo también hola Pingo TV hola Pingo TV de San Gil de San Gil mi mi Johana muchas gracias por la invitación, estamos juntos galos rápido 1,2,2, ya ahora, No te crees aquí hay gun niños nos dejamos para fumar ahora es por confiar con la chica Miren, miren, ahí están todos los equipos, el equipo de los amigos de Lice, están muy vivos. En Facebook Live, como Mundo a Leopardo, y está en la página online del confort santandereano. Nos traen a la voz del tempo, que nos ven aquí a San Gil, para poder lanzarnos en este partido. La verdad, es una fiesta envidiable. Mi querido Andrés va cobrando allí, hermano. Me dice quieto, Andrésito, acá vamos a un paneo de toda la gente en la tribuna, miren cómo está la tribuna. Desde ahí, está toda la tribuna, qué paradigma de la gente. Todo este estadio lleno, la gente compartiendo, divirtiéndose. Toca la pelota Giovanni, y hace uno de sus jugadas y saque la tribuna, esa joda. Pero bueno, eso está bien. A eso venimos aquí, a divertirnos, a pasarlo bien. Mi querido Andrésito, mi querido Andrésito, ya he visto. Tres minutos, tres minutos para que se acabe el compromiso. Hoy, estuvimos en nombre de Moe de García, porque si tuviera una vaca con el presidente de Colombia, no la piensen más bien a Moe de García, se dice el tránsito de Colombia. Moe de García visita a nuestras tiempas, en todo el país, en el territorio nacional. Moe de García garantiza siempre una empresa grande de los caraméricos de Santander y Colombia. Y por supuesto, también, a la asamblea del departamento, participando por el Centro Democrático. Y también estuvimos en nombre de Lichy, Lichy, los grandes, Lichy de uno, Lichy de uno, Jairo, Jairo, Lichia, Moreno. ¡Muchas gracias! Me pusiste a probar caldidoso, que bueno se ríe el tiro. Vamos a ver ese balón. Arrancar ahora, el pinche observa, esperando practicarle contra el pinche del euro. Arrancar. Y en los tiempos divinos se queda con la cabeza, señoras y señores. Estamos viviendo el miedo. Y ahí está. Yo yo, a un cuerpo en la gravidad. Entregando a preterraprata para Jafé Jiménez. Jafé. Puede hacia atrás para Jilman. Le va a pegar Jilman. Levantando la mano al chenco. Ahí te voy a contar la canción desde el fondo. El que va a pegar todos los cadáveres. De la boca a tu cara. Puchale una revista y luchando. Cuanto los pocos. Y viene a la respuesta. Está abierto. y se le espera la lateral el balón se mueve yohani levanta el balón arranca Ewa, marca el tipi, se devuelve Ewa, cae el tipi, sigue Ewa, perdiendo la mano bien, que le va a pegar, ahora se apunturó, el vuelo pinta, falta la mano que está viviendo para que venga, sobre ese costado ahora, Jafet, donde pone el balón, Jojo, abriendo fuego, lindo está con Armejo, otra respuesta que viene Jafet, Chineres, Armejo, la toma de montesantil, después lo viene, el vuelo 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 viene. El vuelo viene, 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 el vuelo terminando las camisetas de los jugadores las camisetas de los jugadores filmadas por los espectadores Valentina Navarro para Alejandra Muñoz para Cristóbal Mejía para Marialita Amado para Cristóbal Mejía para Camila para Maico Hernández Estupiñano para Alejandra Muñoz y San Rafael Acosta unidos a los 13 muy importantes ya terminando la jornada ya estaremos mi querido señoras y señores Centro Democrático número 55 en el tarjetón de la Asamblea ellos son los que ganan deuda Jiménez en el tarjetón de la Asamblea para Jason ahí está el jugador Giovanni Hernández en mediante buscando la negación de las pulgas donde nos va a variar nos vamos buscando ahora a Giovanni la pulga Eva quería picar marcar de frente alguien marcar en el tarjetón de la Asamblea viene ahora Yafe Jiménez de la dinastía metiendo la pelota para que venga marcando la hora Chabuco le quita el balón tocó primero con la pulga jugando desde atrás Chabuco no alcanzó Giovanni linda jugada Hernández por la izquierda por la derecha tiene la gente como nos responde el aplauso a Giovanni Hernández otra vez en el fondo arranca Giovanni buscando la pulga otra vez para Giovanni se divierte la gente teniendo esta grande estrella Hernández tocó para que venga la pulga la pulga con el vampiro otra vez Giovanni Giovanni con la pulga pinzón el hombre esparro para otra pulga vende el barata hacia profundo buscando ahora la llegada del vampiro y el balón de nuevo le va quedando el equipo de los amigos del Nietzsche en donde va suelta la pelota a la vista del campo almeiro pisa el balón girando su cuerpo buscando a Yoyo primero le pongo la pelota para Jafé Jiménez el hombro de la divastía Jafé tocó a Yoyo ha contado metiendo la pelota la cantera para el equipo del Nietzsche de un y sus amigos arranca el detalle con el meiro no puede el que va tocando a Jason Lucas Jason tocó primera concha pelota abierta Martínez el héroe el héroe cuando se levanta todo se levanta luego Hoy va a π el héroe y el héroe héroe